Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionex.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. En medios de impresión alternativos, Todo USA es el líder. Tinta, tóner, maquinaria y herramientas para la industria del remanufacturado. Regenerado y rellenado de cartuchos de impresoras de todas las marcas y modelos. En Todo USA nos esmeramos para que usted reciba la mejor calidad al precio más conveniente. Contáctenos en Miami al 305-468-9668. Y visite nuestra página web www.todo-usa.com. Todo USA, el especialista en medios de impresión alternativos. 305-468-9668. Radio 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 Nextur.com Mi nombre es Juan Fernández, soy un venezolano perseguido político, simplemente por oponerme al régimen de Hugo Chávez. Les saluda y espera que Venezuela retorne a la democracia. La voz de la libertad. Salsa, merengue, rock, balada, bachata, hip hop, reggaetón, riggy, clásicas, todo, toda la música. Más de 50 mil canciones en inglés, español, italiano y todos los idiomas del mundo. Para entretener tus fiestas y reuniones, karaoke power, 786-319-0652. Karaoke power, 786-319-0652. Karaoke power, 786-319-0652. Atendemos vuestro Miami por lo de Dios. Hola, soy Orlando Urdaneta. Y te felicito porque si me estás escuchando, quiere decir que estás en sintonía de Radio Next, como yo. Radio Radio Nextur.com Radio Nextur.com La Voz de la Libertad Usted está en sintonía de Radio Nextur.com La Voz de la Libertad Transmitiendo desde el sur de la Florida A todos los colfines del mundo Diciendo la verdad Y nada más que la verdad Hola, les habla Paul Sfeir Para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami A pararse de pie y de frente Para decir la verdad Y nada más que la verdad En un espacio que hacemos ustedes y yo juntos De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser Y usted lo sabe De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami Los espero aquí en Radio Radio Nextur.com La Voz de la Libertad Queridos amigos de Radio Nextur.com La Voz de la Libertad Tengan todos ustedes muy buenas noches Bienvenidos sean a este de pie y de frente Gracias por acompañarnos Nuestro teléfono 786-467-8213 786-467-8213 Y también ese es el teléfono aquí en Miami Y en Venezuela tenemos el 0-2-12-2-10-50-87 0-2-12-2-10-50-87 Debo reiterarles junto con el agradecimiento Por acompañarnos que en la producción general de la estación Se encuentra Donatella Ungreda en el máster de la página web y el control de los servidores Ingeniero Piero Adraña y Marcos P. También en la producción de este espacio me acompaña como todas las noches Mi queridísima María Sorocay Machelini Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos Repito nuestro teléfono El 786-467-8213 Aquí en Miami 786-467-8213 En Caracas el 0-2-12-2-10-50-87 0-2-12-2-10-50-87 1 de mayo del año 2013 Han pasado 16 días 17 ya con el que termina hoy Luego de las fraudulentas elecciones del 14 de abril En las que habiendo ganado Enrique Capriles Radonsky Y los factores de la democracia venezolana Tenemos a un ilegítimo Que no ha aceptado contarse como tiene que ser Como dice la ley Y como los ciudadanos lo exigen Así es que mientras tanto La ley no diga que realmente pasó lo que pasó O que fue lo que realmente pasó Quiero decir Todos los ciudadanos tenemos derecho a no creer En lo que no queremos creer A no confiar en lo que no queremos confiar En no sentir la legitimidad de quien no es legítimo Por lo tanto debo decirles mis amigos Que Venezuela está atravesando por unos momentos tremendamente difíciles Hoy hubo una gran manifestación en las calles En torno pues a lo que es la conmemoración del primero de mayo Gracias a Dios pacífica en Venezuela Con muchísima presencia sobre todo de jubilados Que están pero tremendamente aporreados Los ancianos en nuestro país Nunca es que ha sido así como que muy cortés La tensión para con ellos Sin embargo lo de ahora es una cuestión bizarra Es una cosa grosera Claro, ellos los comunistas le ponen nombres bonitos a todos La revolución no sé cuánto La revolución de no sé qué La revolución esta y la revolución otra Y el amor de Venezuela Y el amor de los ancianos Y la edad del amor Y toda la cuestión Y es pura paz al final de cuentas Ellos no sienten amor por nada No sienten amor por nadie Han demostrado fehacientemente el odio parido Que le tienen a nuestra patria Y así son los comunistas No crean que es diferente en Cuba No crean que fue diferente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas No crean que es diferente en Bielorrusia Ni en Corea del Norte No crean que es muy diferente tampoco en Nicaragua Ni que tampoco lo es en Bolivia Así son los comunistas Así se comportan Así se han comportado siempre Y hoy pues queda comprobado que lo van a seguir haciendo Lo único que han variado un poquito Es que no entran a través de las armas directamente Las usan después para asustarlo a usted y a mí Para mantenernos bajo un clima de terror Sin embargo lo hacen ahora Utilizando las herramientas que la democracia pone a la orden de los ciudadanos Para luego destruirla Hacerla explotar Hacerla estallar Depredar Y de ahí para adelante Si ya pues es la misma historia Que todos los que hemos vivido en países comunistas Conocemos de sobra Y que ahora Venezuela desafortunadamente En mi hermosa patria está sufriendo Junto con este sufrimiento Claro Vienen las retaliaciones Vienen los castigos Vienen En definitiva Las venganzas Y este tipo de cosas Que pretenden mantener asustados A los ciudadanos de bien De los países Este tipo de cosas Como las que ocurrieron ayer En la asamblea nacional Que por cierto Debo decirles que Leí Recibí de buena fuente Que María Corina Machado Había tenido cuatro fracturas Debido a la A los aporreos del día de ayer Julio Borges no tiene fracturas Pero si le hemos visto su rostro muy comprometido Sobre todo el ojo izquierdo Su ojo izquierdo También Pues sabemos que la semana antepasada El diputado William Dávila También sufrió un ataque Vimos que Le retiraron los micrófonos A los curules de los Diputados de oposición Es decir Más de medio país Representado por menos de media Asamblea nacional Está total y completamente silenciado Producto de un agavillamiento extraño Entre un elemento que se llama Diosdado Cabello Y otro elemento que se llama Nicolás Maduro Ayer don Rafael Poleo Nos hablaba del inmenso daño Que Diosdado Cabello Le está causando a Maduro Esa es una de las versiones Esa es una de las Posibilidades ciertas Claro que sí De hecho Escuchaba una tendencia Más o menos parecida También esta tarde En el programa A los ciudadanos De la ex Congresista Paulina Gamos Que estaba entrevistada ahí Que decía que bueno Que el daño que Diosdado Cabello Con todos estos actos Inconstitucionales Y de violación de derechos humanos Comete contra los ciudadanos Porque no dejar hablar a los diputados No es que le quita Voz a los diputados Per se en la asamblea A ellos Como bien lo ha dicho El mismísimo Diosdado Cabello Que es otro diputado más Solamente Pueden Si es por Ir a hablar en medios Pues ellos salen a la calle Y los medios los atienden Y ellos pueden ir a Globovisión Y Globovisión los va a atender Ellos pueden venir a Radio Nex Y Radio Nex los va a atender Pero esa no es la voz O sea Esa no es la función Para la que nosotros Los tenemos a ellos O los elegimos a ellos Como representantes No para que den declaraciones En los medios Sino que para que En el Poder legislativo Donde se legisla Que también se llama El parlamento Porque es donde se parlamenta Donde se habla Donde se explica Se dice Se expone Se toma derecho de palabra Pues ellos están total Y completamente Enmudecidos en este momento Y no porque ellos lo quieran No como medida de protesta Por su parte Sino que porque La planadora que representa A la minoría Fíjense ustedes Que situación tan extraña Y que día a día Ha venido dándole golpes De estado Tanto a la asamblea Como al país Y es que en esto Yo estoy absolutamente seguro Que el oficialismo También debe estar Un tanto descontento Me da la impresión A mí Que hay un agavillamiento Y yo soy de la tendencia A pensar que Diosdado No le está haciendo Ningún daño a Maduro Yo soy de la idea De que ahí hay un agavillamiento Es decir Estamos puestos de acuerdo Él y el otro Están puestos de acuerdo Acordaron pues Ir pa'lante Con este proceso Que los beneficia De ellos dos A uno como presidente Al otro como presidente Del congreso Al final de cuentas Ambos se están beneficiando ¿De qué? Del poder per se Un poder per se Que está Al parecer Apoyado Por una cantidad De instituciones E inclusive De países Vecinos Enmudecidos También Tan enmudecidos Y por consiguiente Cómplices Porque quien calla Otorga Como desafortunadamente Están nuestros diputados Dentro de la asamblea Que no están Siendo cómplices De nada Sino que están siendo En este caso Las víctimas De Repito Un golpe de estado De los comunistas En la asamblea nacional Que no representan A la mayoría Del país Pero que desafortunadamente Y hasta tanto La sociedad civil No decida Lo contrario No siendo legítimos Por desgracia Mantienen una legalidad Una legalidad Otorgada Por lo que es Lo que está En el poder En este momento Que repito No es legítimo Porque no está Reconocido Por una cantidad Inmensa De hecho La mayoría Del país Pero ante El aparato Que hay en estos momentos Desafortunadamente Representa una legalidad Que es total Y completamente Injusta Mis amigos Hablando de legalidad De derechos humanos De justicia De paz De libertad Y de democracia Libérenlos ya Organización internacional De derechos humanos Para las Américas Tiene como objetivo Fundamental Defender Jurídicamente En las instancias Internacionales Los valores De la democracia La moral Y los derechos De todos los hombres Y mujeres Que habitamos Este continente Visita nuestra página web www.liberenlosya.com Y o Contáctanos Y síguenos En nuestra cuenta De twitter Arroba Libérenlos ya Guión bajo Libérenlos ya Organización internacional De derechos humanos Para las Américas Organización de derechos humanos Para las Américas Dirigida Presidida Por la doctora Yuri López Y pues Haciendo ese trabajo Fundamental En las instancias Internacionales Que en este momento Son las que Mejor Pues pueden Comprender La situación Que está ocurriendo En nuestro país Por ahí Apareció Una Noticia Cándida Por cierto Secretario general De la organización De estados americanos Manifestó Su preocupación Por ausencia De diálogo Político Entre los venezolanos El señor Insulza Conoce muy bien La actuación De los comunistas Sobre todo Porque participó En ese gobierno Comunista Que se embocó En un golpe de estado El 11 de septiembre Del año 1973 En Chile Que significó Pues 17 años En el poder De la junta nacional De gobierno De la junta Militar de gobierno Y luego Del presidente Del presidente Pinochet De general Augusto Pinochet Independientemente De cuál tendencia Tenga usted Y qué le guste O qué no le guste Pues Ese proceso De 20 años Fue un poco más largo Inclusive Porque No se crean En Chile También tuvimos Nuestro Rafael Caldera Se llamó Eduardo Frei La democracia cristiana Nuevamente Que le entregó El país Al comunismo También lo tuvimos En Chile De tal manera Que no duró Los 20 años Que son los 3 de Allende Y los 17 De Pinochet Sino que Tuvimos una historia Previa también En la cual Se Asfaltó El país Para que la carreta Comunista Anduviese mejor El señor Insulza Conoce muy bien A los comunistas Fue parte Del gobierno De Salvador Allende Un gobierno marxista En Chile Duró 3 años Él fue miembro De ese gobierno Fue ministro Él conoce De izquierda De hecho Es miembro Del partido Socialista Chileno Intentó ser Candidato A la presidencia De la república En las pasadas Elecciones En Chile Que ganó Piñera Sebastián Piñera En fin Y pues No encuentra Mejor Titular Que llamar O que sentirse Preocupado Por la ausencia De diálogo Político Entre los Venezolanos Y es que ¿Será que el señor Insulza Se olvidó De la Inmensa Atrocidad Que los comunistas Chilenos Hicieron En esos 3 años De Salvador Allende En Chile ¿Será que él Se olvidó De eso? ¿Será que ya Él no se acuerda Que él fue parte De esa patraña De alguna manera También Poseedor De la responsabilidad De ese Proceso Extraño Que se vivió En Chile Y que ahora Desafortunadamente Tenemos que vivir En Venezuela Como venezolano Y como chileno Me siento Desacompañado Por parte Del señor Insulza Y Por parte De muchas De muchos Países Del área Que deberían Estar diciendo Cosas Interesantes En apoyo A una Venezuela Que ha recibido En tiempos Anteriores A muchos De los necesitados De esos países Debo decir Y debo repetir Aquí con toda Responsabilidad Antes de llamar A la doctora Rocío Sanmiguel Con quien vamos A estar hablando En dos minutos Debo decirles Que yo vengo De un Chile Que fue Recibido Por esta Amorosísima Venezuela En cualquiera De sus dos Tendencias Políticas Porque tanto Se fueron A Venezuela Los que Fueron víctimas Del golpe Militar Que rocó A Salvador Allende Como también Se fue A Venezuela La gente Que con el gobierno De Salvador Allende No tenía No tenía Absolutamente Ningún tipo De identificación Y que habían Entendido Claramente Que eso era Un gobierno Marxista Que iba a provocar Muertes Como de hecho Lo hizo Depredación Del país Como de hecho Lo hizo Y Venezuela Lo recibió Y Venezuela Ha recibido A colombianos Venezuela Ha recibido A peruanos A ecuatorianos A bolivianos Argentinos Uruguayos Brasileros Peruanos Creo que ya lo dije Centroamericano Venezuela Ha recibido A todo El que ha querido Ir Venezuela Ha ayudado Ha participado Ha sido Intermediario Ha sido Colaborador Aportador En todos Los desastres Que han ocurrido En todas Partes En todas Las decisiones Siempre ha intentado Ponerse En el plano En el puesto Del mediador Del ayudador Del que quiere Mejor De que quiere Lo mejor Para el área Para la región Para el lugar Siempre ha tenido Algo que opinar Incluso A miedo De En tiempos Anteriores Que nos dijeran Que éramos Que nos metíamos Que éramos intrusos En fin Siempre tuvimos Alguna palabra Y en este punto Estoy hablando Como venezolano Y con muchísimo orgullo Siempre tuvimos Alguna palabra Que tuviese que ver Con buscar La mejoría Y el equilibrio Para nuestros Países vecinos Nuestros países hermanos Yo Personalmente Me siento Como que Desilusionado De nuestros Países hermanos De hecho Los pueblos Somos Muy hermanos Y de hecho Siempre nos sentimos Muy felices Los venezolanos Cuando ¿Y tú dónde eres? Ecuador Oye que nota Ecuador Que chévere Y tú Colombiano Oye que lindo Colombia Ya conozco tal lugar Tal lugar Siempre buscamos Aquella identificación Aquella cosa Entre pueblos Y pueblos Eso tiende a ocurrir Pero antes ocurría También entre los líderes Entre los liderazgos Entre las naciones Como tal Entre las repúblicas Como tal Entre los representantes Los líderes Como tal Hoy en día Desafortunadamente Y por la conveniencia De tres reales Venezuela se encuentra Abandonada Dejada En manos De estos delincuentes Que hoy Son Está encabezado Por esta Esta banda De delincuentes Está encabezada Por Diosdado Cabello Y Nicolás Maduro Léase el orden En que Lo dije Encabezada Por estos dos delincuentes Y pues En definitiva Un pueblo Siendo víctima Desde aquí Desde esta humildísima Tribuna Y a todos los hermanos Que nos escuchan Desde otros países Digo Desde fuera de Venezuela A los norteamericanos A los colombianos A los ecuatorianos A los dominicanos A los chilenos A los chilenos A los chilenos Que fueron también Recibidos En una Venezuela Con el corazón abierto Ante un Chile Con problemas De polarización También Y recibió A los de un lado Y a los del otro Y probablemente Esa fue una gran lección Que recibimos Por lo menos Los chilenos Que tuvimos La bendita La bendición La bendita oportunidad De permanecer En Venezuela A lo mejor Recibimos Una gran lección Nosotros los chilenos Que probablemente Veníamos Siendo algo Soberbios Aprendimos A ser Simpáticos Por lo menos En la medida De lo posible A tratar De hacer el bien A tratar De pensar En términos De colectivismo Por sobre todo A no ser tan Polarizados Y tan extremistas Diría yo Yo le pido A Chile Y a todos los países Hermanos Que he nombrado Que en este momento Por favor No dejen sola A Venezuela No pueden Dejar sola A Venezuela No podemos Dejar sola A Venezuela Una Venezuela Que en los buenos tiempos Ha sido capaz De vestirnos De regalarnos La educación A muchos de nosotros De recibirnos Y de otorgarnos Dignidad De regalarnos La oportunidad De ser Ciudadanos Dignos De un país No tenemos Derecho A dejar sola A Venezuela Ni nosotros Los venezolanos Ni nosotros Los que no nacimos En Venezuela Y la vemos Desde cualquier lugar Del mundo Es un llamado Responsable Un llamado Cariñoso Y amoroso A beneficio De mi país De mi Venezuela Nos vamos Inmediatamente Mis amigos A Caracas Y vamos a llamar Ya estamos Marcando El número De teléfono De la doctora Rocío Sanmiguel Espero Que tengamos suerte Esta noche Y poder conversar Con ella Ahí ustedes Escuchan Que está repicando Está repicando El teléfono De la doctora Rocío Sanmiguel Vamos a Buenas noches Por favor La doctora Rocío Sanmiguel Hola Que tal Buenas noches Como están Como les va Doctora Sanmiguel Bienvenida Muchísimas gracias Por regalarnos Estos minutos Como está usted Todo muy bien Gracias a Dios Gracias a Dios Doctora Bienvenida Muchísimas gracias Le vamos a robar Unos minuticos La primera pregunta Obligada Usted mañana Tiene una Convocatoria Por decirlo De alguna manera Elegante En la Fiscalía En Venezuela ¿A qué obedece eso Y qué expectativas Tiene usted doctora? Bueno Recibió La llamada telefónica El día viernes De la semana pasada En la misma fecha En la que General Antonio Rivero Recibió su llamada En esa ocasión La Fiscal Superior De Caracas Me informó Que debía comparecer Ante la Dirección De Derechos Fundamentales Para revisar El estatus De Mis medidas De protección cautelar Y las que han sido Extendidas En favor De mi hija Por disposición De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Un acto Que debería ser Normal Un acto Que debería ser Regular Se abre A todo tipo De especulaciones Y de suspicacias Especialmente Por ser una llamada Telefónica Por suceder En este tiempo Pues de De tantas Persecuciones Y por Tener el mismo Formato De empleado Por el general Antonio Rivero Hay un punto De convergencia En la situación Del general Rivero Y mi persona Que hemos sido Quienes Hemos denunciado Pues la presencia De oficiales cubanos En el seno De la Fuerza Armada Nacional Y se encendieron Las alarmas Activistas De Derechos Humanos Me advirtieron Pues que tomara Las precauciones Del caso Otros especialistas Sobre el particular Y en función De esto Decidimos Suspender La visita Que debió haber sido El martes Para este jueves En la mañana Fecha En la cual A la audiencia Para en definitiva Ver de que se trata Doctora Yo quiero En vista Que usted mencionó Y era uno De los temas Que queríamos tratar El caso Del general Antonio Rivero Amigo también De esta casa Y una persona Que en definitiva Cuando estuvo Teniendo que hacer Su trabajo Para la república Para el gobierno Para el estado Pues para el país Lo hizo bien Independientemente De cual era La tendencia política Que estaba en ese momento Y luego como ciudadano Como civil Lo ha hecho muy bien Y se ha integrado Muy bien Al trabajo De los civiles Y se ha integrado Muy bien Al trabajo político Y en fin Ha sido un hombre Que lo ha hecho bien En todos los puntos De su vida Que le ha tocado Llevar adelante Ahora Para nadie Doctora Es una sorpresa Que Venezuela Y el estamento Militar venezolano Está Lleno Relleno De ciudadanos Cubanos De militares cubanos Que están Siendo el enlace De las órdenes Que vienen Desde Cuba Para que La fuerza armada Venezolana Haga lo que Lo que esa decisión Manda hacer ¿Por qué El castigo Al general Rivero ¿Por qué El castigo Usted? Ya sabemos Que hace un tiempo Y usted lo debe Recordar perfectamente Bien por supuesto Un familiar De usted También fue De alguna manera Castigado ¿Por qué Si todo el país Sabe esa realidad Se toman Dos, tres, cuatro, cinco Personas Para castigarlas Por esto Que todo el país Sabe que es una realidad Doctora Sí, bueno Es importante La referencia Que hace A la actitud Del general Rivero Un oficial Que prácticamente Cumplió treinta años De servicio En la fuerza armada Nacional Y nunca Nunca tuvo Media En su conducta Luego Como director De nacional De defensa Civil El país Le apreció Le tuvo Respeto Y además Yo creo Se granqueó El respeto De los dos sectores Políticos Del país Por su seriedad En su paso Como dirigente Nacional De voluntad Popular También Ha tenido Una destacada Traductoria Y llama la atención Esta dirigencia Esta manera Tan feroz De atacarle Sin duda Alguna Ha ocurrido Un patrón De conducta De parte Del gobierno Nacional Y es Escoger Con pinzas Cierto Tipo De personas Que son Visibles En la actividad Que realizan Para proyectarlas Como estejo En la sociedad De aquello Que es capaz De realizar El gobierno Contra críticos Opositores Y incidentes Me explico En la última semana Hemos visto Por ejemplo Como ha receado La conducta De manera brutal Contra Estudiantes Sí Protestantes Concretamente El caso Más grave El de Las personas Que protestaron En el estado Lara En Barquisimeto Aproximadamente Unos 70 80 Muchachos Que fueron Privados De libertad Hoy en día Se encuentran Bajo Presentación Y eran Además Obligados Arrodillados A reconocer La presidencia De Maduro Amén De ser Dolpeados Y trajados En su Integridad Personal Luego Tenemos Una manera De proyectar El temor Y el miedo Y aquello De lo que es capaz De hacer el gobierno Frente a críticos Y disidentes Hubo opositores En la figura De los diputados De la asamblea Nacional El ataque de ayer Contra figuras Emblemáticas De la oposición Como el diputado Julio Borges Diría yo De manera Bestial Con el rostro Golpeado Hoy me comentaba Julio Que tenía un problema En el malar Que es el hueso Que sujeta el ojo Seriamente Lesionado Y fracturado Hasta la una De la mañana Estuvo en Medicatura Forense Y haciéndose Tomografías Al respecto Para proyectar A la sociedad En su conjunto Lo que es capaz De hacer el gobierno Y luego Pues tenemos Las ONGs El caso de Provea Estas dos semanas En un ping pong Con el gobierno Siendo atacadas Por Villegas El ministro De información Y comunicación Esta Extemporánea Situación De la fiscalía Contra nosotros Que llevamos Una organización No gubernamental Que monitorea El tema De la Fuerza Armada Nacional Es decir Escoger A personas Que representen De alguna manera Un circuito Del quehacer Nacional Con voz Con voz Permanente De licencio Y de crítica O de oposición Y el castigo Del que es capaz Articular el gobierno Creo que eso Es tan marcha Y eso es evidente Lo cual se ratifica Sin duda Con las palabras Con las palabras Del presidente Maduro Del señor Maduro Hoy En la cadena Nacional Con motivo El primero De mayo Ofreciendo Que va a gobernar Desde el estado Mirando Durante una semana Una provocación Más Dada las condiciones De De recursos Que hay En este momento Presentados En el país En los términos De solicitar Una auditoría Sobre el resultado Electoral Creo que hay Un esquema De provocación Un esquema De discurso De odio Un esquema De violencia Desde el poder En Venezuela Que está acelerando Una serie De acontecimientos Que pueden desembocar En una tragedia Porque el país Claramente Ha capitalizado Una oposición Muy fuerte Muy sólida Sujetada En principios Digamos De acceso A la verdad De auditabilidad De respuesta Que no están Encontrando Un eco Democrático Desde el seno Del poder Mis queridos amigos Estamos conversando Con la doctora Rocío Sanmiguel Directamente Desde Caracas Venezuela Doctora Hay rumores Que indican Que habría Ocho o nueve Militares Además de General Rivero Que es general En retiro Pero habría Ocho o nueve Militares Detenidos ¿Ese rumor Es cierto? Nosotros Desde el control Ciudadano No hemos podido Constatar La veracidad De ese rumor De hecho De hecho Hemos Oficiosamente Contactado A personal De la Armada Pues esta semana Corrió la información De que habrían Detenido Algunos oficiales En la comandancia General De este componente Ubicada en San Bernardino En Caracas Y no tenemos El modo De corroborar Que esto sea Así Lo que sí puedo decir Es que ha habido Llamados de atención Separaciones De cargo De algunos Oficiales Algún tipo De medidas De coerción Sobre Algunos Oficiales Superiores Que no se han Plegado En el modo De vivo Entre comillas A esta actitud Político Partidista Que se espera En esta nueva Línea Oficialista De aquí A entrar En una En una etapa De privación Legítima De libertad De parte De oficiales Superiores No tenemos Información Hemos monitorado El caso De Ramo Verde No han ingresado Nuevos oficiales Por estos Casos En las En las últimas Dos semanas Y no tenemos Información Sobre el particular De otro tipo De personas privadas De libertad En la dirección De inteligencia Militar O en En otros centros De detención Repito Lo que si hay Suficiente Información Es De situaciones Irregulares En el tratamiento De correctivo De actitudes En las cuales Oficiales Son enviados A su casa Sin cargo Definitivo Como un castigo Pues a su Posición Institucional Doctora San Miguel Ahí en Venezuela Y se Se habla De hecho Anoche Conversábamos Con Don Rafael Poleo Y él Es de una Idea En la que Diosdado Cabello Está haciendo Las cosas Deliberadamente Mal Para afectar A un gobierno De Nicolás Maduro Que podría Ser muy débil Y eso Significar Una sustitución En algún momento Que pudiese Beneficiar En términos De poder A Diosdado Cabello Hay otra Tendencia Que dice Que no Que Diosdado Cabello Y Nicolás Maduro Tienen una Especie De agavillamiento Para poder Seguir adelante Juntos Dado que Necesitan De la impunidad Para poder Continuar Porque si esto Se cae O esto se va Pues ellos Tendrían graves Problemas Con la justicia La pregunta Es la siguiente Doctora Se dice Que Nicolás Maduro Representa Al ala Civil Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y Que es el Que está En el Poder En este Momento Y Diosdado Cabello Representa Al ala Militar O son Los que Tienen Influencia En cada Uno De ellos En cada Una De esas De esas Ramas Del Partido Socialista Unido Venezuela Que Influencia Real Tiene Diosdado Cabello En la Fuerza Armada Venezolana En estos Momentos Yo he Descresado En relación A Este Digamos A ese Incógnita En varias Oportunidades Yo no Atribuyo El poder Sobre Sobre La institución Militar Que se le Asigna Al señor Diosdado Cabello Y lo Hago En los Términos De la Temporalidad Ciertamente Hay Un Alto Mando Político Militar Como En efecto Que Hó Instalado Desde La Partida A Cuba Del Presidente Chávez El 11 De Diciembre Del Año Pasado Para Nunca Más Ser Visto Con Vida El Presidente Este Alto Mando Político Militar Manejó Un Cúmulo De Información Y Decisiones Al Margen De La Ley Al Margen De La Constitución Y Al Margen De Los Parámetros Democráticos De Una Nación Allí Se Tomaron Una serie De Decisiones En Las Cuál Quedó Claramente Configurado Este Mando Político Allí Aparecen Por E Paradójicamente Este Tipo De Personajes Como Diosdado Cabello De Preferencia Militar Pero Que Yo Los Ubico Indiscutiblemente Dentro De Este Ala Política Aun Cuando Haya Una Bisagra Sin duda Por Su Pasado Militar Sobre El Tema De La Fuerza Armada Nacional Quienes Están En Este Alto Mando Político Sin duda Está El Yerno Del Presidente Arreaza Rafael Ramírez El Ministro De Petróleo Ubicado En La Lista Forbes Como Uno De Los Hombres Más Poderosos Del Mundo Por La Cantidad De Recursos Que Maneja A Discreción En Este País Está Ubicada Carmen Meléndez La Ministra De Gestión Del Seguimiento Del Despacho Del Presidente Y Están Ubicados Unos Cinco Personajes Silvia Flores Por Supuesto También Que Están Allí Hay Un Elemento Emblemático Con La Visita Previa De Raúl Castro A Venezuela Hace Pocos Días Hace Muy Escasos Días En La Cual Ellos Hacen Una Suerte De Juramento En La Noche Esta Semana Pasada Y Quedan Allí Retratados Todos Estos Miembros Del Alto Mando Político Ahora ¿Quiénes Son Los Miembros De Este Poder Militar No Debe Confundirse El Alto Mando Militar Con Este Poder Militar Que Está Ejerciendo Las Decisiones Dentro De La Institución Allí Hay Personajes Por Ejemplo Como El Ministro De Interior Y Justicia Un Director Del Servicio Bolivariano De Inteligencia Nacional Miguel Rodríguez Torre No Forma Parte Del Alto Mando Militar En Los Términos De La Institucionalidad Pero Por Las Características Del Poder Sobre La Inteligencia Y Sobre Las Armas En Venezuela Es Una pieza Clave Que No A Los Derechos Humanos Lamentablemente Nuestra Familia Tocó Muy Cierta Como Usted Lo Mencionó En La Detención De Mi Cuñada Donde Se Violaron Todos Los Elementos Del Debido Proceso Y Además De Forma Muy Parecida A Lo Que Está Acurriéndole Al General Rivero Pero Es Que Además Rodríguez Torres Ha sido Acusado Por La Libertad Sospechosa O La Fuga Hemoso Narcotraficante El Boyaco Cuando Se Evadió De Las Instalaciones Del Sedín Y Luego Nuevamente Nombrado Director Del Sedín Otra Persona Con Una Posición Clave En Las Fuerzas Armadas Aun Cuando Haya Pasado A Retiro Es El General Hugo Carvajal Quien De Director De Asuntos Contra El Terrorismo Y La Delincuencia Organizada Como Había Sido Nombrado A Mediadas Del Hacer Nuevamente Esta Semana Pasada Director De Inteligencia Militar Director De Inteligencia Y Contra Inteligencia Militar Es decir Hay Allí Una Una Confusión De Factores Que Que Están Teniendo Una Relevancia Clave Y Luego Los Visibles Que Están En Ese Alto Mando Militar Como El Almirante Diego Molero Velavia Pues Que Ha Tenido Una Actitud Proselitista De Militancia Política Crancamente Vergonzosa En Los Términos De La Institucionalidad Militar Diosdado Cabello No Tiene Ascendencia Sobre La Fuerza Armada Nacional Diosdado Cabello Desde El Dentro Del Gobierno De Chávez Y Relacionó Una Suerte De Se Le Llama La Corporación Que Logró Insertar En Distintos Cargos De La Administración Pública Para Manejar Recursos Económicos Pero Yo En Lo Personal No Le Atribuyo Un Poder Específico De Ascendencia Sobre La Institución Militar Amén De Las Relaciones Y Puntos Que Pueda Tener A Través De Ciertas Fichas Clave En Algunos Puestos Del Manejo De Los Recursos Vinculado A Empresas Del Estado Con Oficiales Activos De La Fuerza Armada Nacional Doctor San Miguel El País Venezuela Tiene 20 Gobernadores Afectos Al Oficialismo Y Provenientes De Ellos Muchos De Ellos Una Inmensa Mayoría De La Fuerza Armada Son Todos Ex Militares Hay Un Diosdado Cabello Ex Militar Muchos Varios Muchos De Esos Diputados Que Están En La Asamblea Nacional Son Militares Ex Militares Quiero decir También Hay Militares Por Ejesty Chacón Es Un Ex Militar Están También Muchos De Ellos En Puestos De Ministro El Estamento Militar Verdadero Verdadero El De El De Los Efectivos Que Entraron A la Fuerza Armada Con Ganas De Ser Militares Y Terminar Su Carrera Militar Y Seguir Siendo Siempre Militares ¿Cómo Ven Esta Participación De Ex Militares En La Política En Esta Política Que Hay Hoy En Día Porque En La Política Normal Bueno A lo Sería Sería Esta Bueno Y Conveniente Pero Ver Con Nosotros Los Venezolanos Como Es El Comunismo Si Ciertamente Hay Una Intronta Militar En El Poder Venezuela Representada Por 11 Gobernadores Que Provienen De La Fuerza Armada Nacional De 24 Que Están Nombrados En Venezuela El 25% Del Gabinete Venezolano Lo Dirigen Militares Activos De La Fuerza Armada Nacional Y Yo diría Que Más De Unos 500 Oficiales Podrían Estar En Puestos Claves De La Administración Pública Nacional Descentralizada Y Desconcentrada Del Estado Manejando Enormes Cantidades De Recursos Esta Política De Inserción Del Ala Militar En La Administración Pública Fue Adelantada Claramente Por El Presidente Chávez Con El Plan Bolívar 2000 A partir De Esperanza Algo Que Fue Visto Como Como El Modo De Insertar Una Gerencia Con Digamos Forma De Labor De Patria Rápidamente Fue Cuestionada Por Los Escándalos De Corrupción Hoy Claramente Estos Militares Representan Un Abismo En Su Modo Vivendi Respecto A Las Necesidades Más Sentidas Del Soldado Hombre Mujer Fuerza Armada Nacional Mientras Vemos Un Ministro Rodeado De Escoltas Con Carros De Lujo Estacionados En Sus Estacionamientos Privados Como Recieren Muchos Testigos Algunos De Incalculable Valor Etcétera Estamos Viendo Pues Que Existe Una Institucionalidad De La Fuerza Armada Nacional Que Todavía Está Esperando Desde 1999 El Celedote De Una Ley Orgánica De Seguridad Social Para La Fuerza Armada Nacional Estamos Viendo Que Las Necesidades Más Sentidas De La Familia Militar Venezolana Contrastan Con Repito El Modulo Vivendi Que Muchos De Estos Miembros O La mayoría De Estos Miembros Activos De 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 En En Estado Están Ostentando Y Eso Lo Que Produce Es Malestar Es Lo Que Produce Es De Excepción Lo Que Produce Es Crítica Lo Que Produce Es Una Mirada A Cuestionar Sobre Todo Aquello Que Fue Fundado Un Discurso De Reivindicación Debemos Recordar Que El Presidente Chávez En Su Campaña Electoral Para 1998 Hablaba De Condenar El Popilazgo De Condenar Esos Modos Oprobiosos Debido De Un Generalato Que No Se Correspondía Con La Realidad De Las Necesidades De La FAN Y Que Hoy Se Están Reproduciendo Amplificadamente Escandalosa Y Amplificadamente En El Seno De La Fuerza Armada Nacional Que Va A Pasar En Un Momento Dado En Venezuela Cuando Surja Una Alternativa Real De Poder Que Está Visible Que Es Clara Y Que La Encarna De Alguna Manera El Candidato Opositor Al Haber Logrado Un Peso Específico De Números De Votos Al Estar Cuestionadas Unas Elecciones En Venezuela Pues Bueno Se Va A Solidificar Ese Rechazo En La Fuerza Armada Nacional A Un Modelo Que No Encaja Con Un Discurso Que Nunca Se Cumplió Y Lo Que Lamento Profundamente Pues Es Sin duda El Daño Que Se Ha Hecho Hasta La Fecha Se Han Dado Se Han Dado De Baja Muchos Oficiales Valiosos Se Ha Hecho Daño A Otros Tantos Y Creo Que Esto Sin duda Alguna Puede Ocasionar Incluso La Pérdida Generacional De Un Activo Patrimonial Para La República De Hombres Y Mujeres Que Forman Parte De La Fuerza Armada Nacional Doctora Para Terminar Esta Noche Bueno Aquí Hay Dos Noticias Que Me Llegan La Primera Dice Informe Médico Del Diputado Julio Borges Fractura De Un Hueso Del Rostro El Malar Y Daño Parcial En Su Ojo Izquierdo Por Otro Lado También La Diputada María Corina Machado Será Operada Este Jueves Por Fractura Del Tabique Polifractura Nasal Tiene Cuatro Fracturas Y Hundimiento Del Dorso Nasal Izquierdo Eso Es lo Que Se Vio Ayer Entre Otras Cosas Porque Creo Que Fueron Siete Los Diputados Que Salieron Heridos En La Asamblea Nacional Del Día De Ayer Eso Como Noticia Mis Queridos Amigos Para Compartir Con Ustedes Que Es Lo Que Nos Acaba De Llegar Y Estamos Estamos Leyéndolo Pues Esa La Situación De Ellos Y En La Página Principal De Radio Next Tenemos Las Fotografías De Cómo Quedaron Los Diputados Ayer Ahora Esta Es Una Pregunta Que Desde De Estados Unidos Que Integra Una Cantidad De Países Y Que De Alguna Manera Está Liderado Por Una Cuba Pero Vemos Que Esos Países Del Alba Por ejemplo Una Bolivia Si Es Del Alba Y Le Gusta Y Habla Mucho De Cuba Pero No Le Da Nada Cuba Nicaragua Habla Mucho De Cuba Le Encanta Cuba Pero No Le Da Nada Cuba Ninguno De Los Países Bolivia No Le Dan A Cuba Ecuador Tampoco Siendo País Petrolero También Porque Venezuela Tiene Que Mantener A La Cuba Castrista Porque Esa Especie De Obligatoriedad De Mantener A Los Venezolanos Hincados Para Darle A Una Cuba Que A Nosotros Realmente No Nos Está Significando Nada En Términos De Avance Nacional De País Porque Nosotros Tenemos Que Tener Ese Callando Otorga Esta Situación A pesar Del Descontento Que Puede Haber Dentro Porque La Soberanía De Nuestro País Está Tan Aboyada Por Decirlo De Alguna Manera Y Tampoco Protegida Como Lo Ve Usted Doctora Bueno En primer Lugar Tenemos Que Tener Muy Claro Que En Esta Dinámica Latinoamericana Hay Que Separar Presidentes De Países Es decir Cristina Kirchner No Representa A los Argentinos Del Mismo Modo Que Raúl Castro No Representa A los Cubanos Ni Maduro Puede Representar A los Venezolanos Yo Creo Que Tiene Que Quedar Muy Claro En Este Primer Deseño Del Siglo 21 No Pueden Atribuirse Los Presidentes El Sentir De Los Países Y La Dinámica De Rechazo Que Producen De Manera Generalizada Con Sus Actitudes Interesadas Con Sus Actitudes Tan Francamente Deplorables En Circunstancias Como La De Los Hermanos Castro Eso En primer Lugar En segundo Lugar Está Claro El Modo Ingerencista En El Que La Dirigencia Cubana Está Sirviéndose De Los Recursos Venezolanos Cuba Aporta Inteligencia Cuba Aporta Los Términos De El Seguimiento A La Situación Venezolana En Lo Único Que Es Capaz De Exportar Internacionalmente Que Es Servicios Secretos Procesamiento De Datos Análisis De Información Y Todo Lo Que Es El Circuito De Inteligencia Y Eso Lo Viene Haciendo Cada Vez Más Solidificadamente Y Ha Sido Ratificado Con El Señor Maduro En Estos Últimos 15 Días No En Vano El Primer Viaje Internacional Que Realiza El Señor Maduro Después De Ser Juramentado Como Presidente Es A La Isla De Cuba Creo Que Eso Está Muy Claro A Los Ojos De Cualquier Auditorio O Analistas Internacionales Y Tiene 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 Y hace Tiene Y hace Daño A un País En General De Manera Que Es Lo Que Observo De Manera Muy Puntual Esa Importancia De Separar Países De Gobernantes Países O Pueblos De Sub Presidentes Que Guerran Y Que Solamente Delan Por Su Necesidad Puntual De La Permanencia En El Poder En Una Legislación Normal Doctora En Un País Con 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 Contra Una Cantidad De Personas Escogidas Elegidas Por El Pueblo Que Nos Representan De No Dejarlos Hablar Tendría Algún Tipo De 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 Tendría Algún Tipo De Accionar Jurídico En Su Contra Si 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 Estuviésemos En Un Con Como Diosdado Cabello El Presidente Maduro Individuos Que Ahora Se Han Convertido En Ductores O Operadores De La Política Del Actual Gobierno Como El Señor Relojilla Estarían Ya Procesados Y Privados De Libertad Está Claro Que Estos Individuos Tienen Un Discurso De Odio Contrario A Las Leyes Venezolanas A Los Convenios Y Pactos Internacionales De Derechos Humanos Y Hace Muchísimo Rato Deberían Haber Sido Procesados De Funcionar La Independencia De Los Poderes Públicos En Venezuela Doctora Rocío San Miguel Sabemos Que Mañana Tiene Una Jornada Por decir De Alguna Manera Singular Quiero Que Sepa Que Nosotros La Vamos A Estar Acompañando Vamos A Estar Atentos Total Y Completamente Atentos A Esto Que A Este Ejercicio Que Va A Los Que Anunciemos Que Todo Está Bien Y Usted Está Si Dios Quiere En La Universidad O En Su O En Su Oficina Y De No Ser Así Doctora Quiero Que Nosotros Vamos A Estar Atentos Y Seremos El Agente Que Rebotará Cualquier Cosa Porque Nosotros Estamos Con Usted Mañana La Vamos A Acompañando Estamos Con Usted Cerca Estamos Con De Palabra Y De Corazón Y Estamos Apoyándola Así Es Que Mañana Pues Con Mucha Valentía Doctora Con Mucha Fuerza Porque La Democracia Depende De Personas Gallardas Y Valientes Como Usted Y Usted Lo Está Haciendo Muy Bien Por Eso Estamos Con Usted Doctora Muchísimas Gracias Porque Cada Día Va Creciendo La Solidaridad Entre Los Venezolanos Porque Nos Acompaña La Verdad Nos Acompaña Los Valores Y Los Principios Esta Enorme Lucha Esta Enorme Cruzada Que Se Está Adelantando En Este Momento Y Que Coincide Mañana Con La Solicitud Que Va A Ser El Candidato De La Oposición Ante El Tribunal Supremo De Justicia Impugnando Las Elecciones En Venezuela Se funda En Principios Y En Valores Universales Como Lo Es El Derecho A La Verdad El Mucho Más Pequeña Quienes Dirigimos Organizaciones Gubernamentales Y Agradecemos La Solidaridad Infinita De Ustedes Un Gran Abrazo Y Estar Informando A través De Twitter Cada Uno De Los Pormenores De Lo Que Vaya Sucediendo En El Transcurso De La Mañana Estaremos Pendiente De Amén Y Felicitaciones A ustedes Por La Enorme Labor Que Hacen Y La Gran Labor Que Hacen Desde Donde Están Muy Amable Doctora Muchísimas Gracias Estamos Siempre A la Orden Y Mañana Ya Sabe Una Llamadita Para Decirle Gracias a Dios Seguimos Pa' Alante Cuídese Mucho Un Beso Grande Doctora Cuídese Hasta Mañana Si Dios Quiere Mis amigos La Voz De Rocío San Permiten Que Les De Una Buena Idea Pues Sería Interesante Y Útil Que Las Personas Que Puedan Las Personas Que Estén Cerca Las Personas Que Estén En Pie De Lucha En Contra Del Marxismo Que Intenta Aquearse Con Uno De Los Países Más Hermosos Del Área Del Mundo Como Es Nuestra Venezuela Un País Tan Rico Tan Enorme Y Relleno De Gente Tan Maravillosa Como Los Venezolanos Pues Con Un Corazón Así Tan Grandote Una Genial Idea Una Buena Idea Una Idea Comprometida Es Que Quienes Puedan Acompañen A la Doctora Rocío San Miguel Mañana A la Fiscalía General La Idea Es Verla Entrar Que Haga Su Trámite Y Verla Salir De Ahí A su Trabajo En La Universidad Como Le Decíamos A ella O A su Marina O En fin A su Casa Pero Verla Salir Porque El Derecho Parece Que Vamos A tener Que Hacerlo Valer Nosotros Los Ciudadanos De La Forma Que Mejor Podamos Como Les Parece Mañana La Fiscalía General De La República Se Presenta La Doctora Rocío San Miguel Se Presentó El General Antonio Rivero No Sabemos Donde Está Está incomunicado De hecho Así es que Atentos Muy Atentos Muchas Gracias por Habernos Acompañado Primero De Mayo Ya debe Estar Todo el Mundo Preparándose Mañana Mañana Para El Colegio Para El Trabajo Y Así Es Como Tiene Que Ser Hay Que Hacerlo Todo A la Vez Y Bien Hecho De Eso Lo Que Se Trata Todo A la Misma Vez Y Bien Hecho Desde Aquí Mis Respetos De Verdad Y Retroactivos Incluso Para Los Diputados De La Asamblea Nacional Venezolana Bien Bien Para Nada Para Nada Productivo Y Positivo Que Se Expongan A La Brutalidad De Los Comunistas De Los Marxistas Venezolanos Pero Desafortunadamente Les Ha Tocado Hacerlo Y Déjenme Decirle Que Lo Están Haciendo Bien Aplaudo Yo Desde Aquí A Los Diputados De La Asamblea Nacional Venezolana Los Diputados De Oposición Este Viernes Mis Amigos Vamos A Tener Un Encuentro Con El Doctor Antonio Ledesma Aquí Miami A Las 6 De La Tarde Hora De Miami Y Radio Next Va Toda 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 Programación Del Viernes Por Lo Meno Que Es El Viernes En La Tarde Va Estar Un Poquito Trastocada Mientras Hacemos Nuestra Instalación Para Transmitir A Todos Ustedes Lo Que El Doctor Antonio Ledesma Va A Comunicarnos Aquí En Miami Y Que Obedece Y Es Parte Pues De Las Instrucciones No Diría De La Iniciativa Las Instancias Internacionales A Explicar La Situación De Venezuela A Contarnos Que Es Lo Que Está Ocurriendo Y Que Es Lo Que Se Está Haciendo Y Que Es Lo Que Se Persigue Así Es Que El Viernes A Las 6 De La Tarde Estaremos Con El Doctor Antonio Ledesma Aquí En El En Con Los Venezolanos Y Con La Comunidad De Miami Aquí En Miami Cuídense Mucho Mis Amigos Por favor Nos Volvemos A Encontrar Mañana Y Pues Les Estaremos Informando